Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A quien ya consignaron fue a Jesús Vázquez Macías, alias El Toro, presunto líder de una célula de los caballeros templarios en Aguililla, Michoacán. El Toro fue detenido la semana pasada en el marco del convenio por la seguridad en la entidad. El Toro fue trasladado a un penal federal en Veracruz, acusado de los delitos de portación de arma de uso exclusivo y agravado y delitos contra la salud. Junto con Vázquez Macías, fueron detenidos José Atilano González Valencia y Pedro Silva Lara, a quienes les aseguraron armas de fuego, metanfetaminas y también cocaína. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.